Soy el coronel de la Policía Nacional Harvey Julio Colchado Guamaní. Yo conozco a la calle del mal. En mi carrera he detenido a delincuentes terroristas cabecillas, entre ellos el camarada de Artemio y a traficantes de drogas, como por ejemplo el Unarejo, el dueño de Héroe Continente. Y en la actualidad vengo dirigiendo un grupo especial que viene capturando a delincuentes dedicados al crimen organizado. En lo que se refiere a delincuentes terroristas, primero hay que conocer cómo ellos piensan, su ideología, tratar de infiltrarnos dentro de su organización y luego hacer seguimientos, lo que ahora se llama la videovigilancia. Manejo de testigos, informantes, eso me sirvió. Luego pasé al tema del tráfico de ilícitos de drogas en la dirección especializada de la Irandro, el grupo especial que trabajó con la DEA. Ahí más tecnología, escuchas legales, escuchas radiales, de celular, de radio. Toda esa experiencia, ese cúmulo de experiencias que hemos aprendido en estos 20 años, en la actualidad la hemos trasladado a lo que es crimen organizado. Y ahora estamos atacando a organizaciones de caza, a extorsiones, a sicariato, a robos agravados, a surcos agravados y todo lo que tenga que ver con este tipo de delincuentes. No le tengo miedo a llevar a los delincuentes. Qué mejor que estar en el sistema, que ver quién es organizado, de saber qué está haciendo un delincuente, un terrorista, un traficante. Tengo una red de informantes directamente y a través de los agentes que comando, de mis oficiales y oficiales que comando, que me dicen a quiénes están centrando, a quiénes quieren matar, a quiénes son objetivos. Yo soy agente de inteligencia desde la escuela y en realidad es un tema muy certificado. Dejas muchas horas de sueño, dejas a tu familia. Yo he viajado por varias partes del Perú, ha habido meses que no me comunicaba con mis padres, solo por teléfono, adoptando medidas de seguridad. Pero uno lo hace, ¿con qué fin? Con el fin de que la ciudadanía esté tranquila. Con el fin de levantar la imagen de la policía. Es un sacrificio. Yo lo único que quiero de acá a un tiempo es bajar los índices de seguridad ciudadana que existe y darle a mi familia, a mis hijos, a todos un país más tranquilo, de paz. Gracias por ver el video.